Desde que empezó la campaña, he recibido contra mí todo tipo de agresiones y falsas denuncias. Pero sé muy bien quién soy y de dónde vengo. Llegué hasta aquí con trabajo honesto y rompiendo brazos. Han sido casi 38 años de vida profesional y empresarial sin ninguna acusación. Justo ahora que soy candidato, aparecen denuncias contra mis empresas y contra mi persona. Lo dejo pasar porque no ofende quien quiere, sino quien puede. Como eso no les funcionó, ahora el PRM y su candidato presidencial me han sometido ante la Junta Central Electoral con medidas cautelares para prohibir que continúe con los operativos de desinfección, la entrega de alimentos, insumos médicos y las repatriaciones de dominicanos varados y de nuestra diáspora. He dejado pasar todo contra mí, pero no voy a permitir que traten de interrumpir las ayudas solidarias al pueblo en este momento de crisis. No permitiré que me detengan. En los países más ricos del mundo, como Estados Unidos y Suiza, hay miles de personas haciendo filas por alimentos. Si el PRM y su candidato, en vez de ayudar, prefirieron encerrarse y gastar en vallas, ese es su problema. Vengo de abajo y sé lo importante que es una mano amiga en momentos difíciles. Aún cuando me sigan atacando, continuaré mis acciones solidarias en favor de quienes más lo necesitan. ¡Vamos arriba a trabajar!